chicos como estáis buenos días a todos estamos otra vez aquí en filipinas que estamos en la casa de nuestros familiares y hoy vengo a enseñaros mi nuevo cambio de look vale chavales vamos a sentarnos aquí con con chris que es nuestro estilista del día de hoy y nos va a hacer unas mechitas vale de todos modos os lo va a explicar el ahora cuando nos sentemos así que vamos a ver cómo es el cambio de look es chris y nos va a explicar lo que nos va a explicar lo que nos va a explicar y chris nos va a explicar hola buenas tardes a todos nuestros amigos buenas tardes y es mi primera vez que lo haré con el color de Raúl de España lo que vamos a hacer con esto es primero de todo vamos a poner un papel de papel en su cabeza y vamos a tirar un poco de la piel entonces vamos a poner en la piel y después de que vamos a poner el color de la piel de Raúl de España para crear una especie de dimensiones de la piel de Raúl así que espero que va a ser hermoso y mejor para Raúl para Raúl de Raúl su personalidad, tintón, su edad y su vida es muy interesante esto es el primer momento que esta es la primera vez que esta es la primera vez que es que es el color de Raúl de Raúl y me siento feliz que es mi privilegio y es mi placer hacer el color de Raúl de Raúl de hoy yo me siento exclusivo así que esta es la primera vez que vamos a tirar un poco de Raúl de Raúl y vamos a poner en el color de Raúl espero que Raúl le gustó esto le gustó a la primera vez después de que hemos hecho oh my gosh es una virgen sorry, sorry, sorry por la verdad cuando vayas a España cuando vayas a España se vea con tus amigos obviamente obviamente espero que les gusten espero esta es la parte esta es la única parte que voy a poner en la leche chicos yo sé que parezca ahora mismo una seta del super mario no me lo tengáis muy en cuenta pero tengo esperanzas de que quede bien todo esto parezco ahora mismo un brócoli ¿no? ¿un? cactus ah con cactus gris es muy majo y si lo está haciendo de puta madre pero muy bien así que nos mezclamos con la espada de la leche y luego uno a dos con un oxidado de 9% y nos mezclamos en una mezcla homogénica y después de eso vamos a ponerlo aquí vamos a ver cómo queda vamos a ver vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo un su tutti yung plastic general yung plastic wrapper oh it's going to rain No sé si me estaréis escuchando muy bien ahora porque ha empezado a llover ahora bastante fuerte pero vamos que no es ningún problema para para terminar las metas en el pelo Están plastificando el brócoli chavales Ahora puedo ver en vez de que me llevo el plástico Entonces, vamos a dejar el producto en el pelo de Raúl por 30 minutos Entonces, vamos a revisar el pelo de Raúl después de 30 minutos Just like this one It's a ash gray Oh, this one take the color? It turns to gray but it's not yet fully We're gonna see the results Yeah To saturate the color It's faster It's faster, it's going faster El canal de Cris está en la descripción, ¿vale chicos? Pasaros por ahí, le dais un like, una suscripción y todo eso ¿Qué es Cris Montero? You have a similarity with our best actor One of the best actors, one of the best hosts But in the face you mean? Yeah, in the face But you are better than you, Casey I'm the new, what's his name? Casey Montero I'm the new Casey Montero Well, we're going to wait for half an hour Now we're going to wait for half an hour That's what he told us And we're going to see how the hair looks at the end I hope that it goes well As you can see, it has also been raining very strong Good afternoon 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 ¿Qué es el capítulo? Phrase ¡Magandang hapon po! Ayan Magandang hapon po Magandang hapon Magandang hapon Hapon Ah, ok Magandang hapon po Ayan Magandang umaga Magandang umaga What is umaga? Good morning Ah, it's good morning Magandang umaga po Magandang umaga po Magandang umaga po Muy bien Little by little Magandang gabi po Magandang gabi po Magandang gabi Po Magandang hapon Magandang hapon That is good afternoon Magandang umaga po Magandang umaga po Magandang umaga po You always don't forget to say po Porque for us Filipinos That is a sign of spreading Of respect Pues ya pasó media hora, nos lo están quitando aquí. It's already level, level 9. La verdad que tengo ansias por ver cómo ha quedado. Ya va a media hora apareciendo un brócoli plastificado, pero todo bien. Supongo que ahora me quitará esto o no sé si pondrá otro producto. Tengo ganas de ver cómo ha quedado el cambio de luz. We will add color. Now? We will add color to this hair. It's now blonde. Yeah, it's already blonde. Um, what level of blonde is already 9, 9 level, very light blonde. Now, eh, vamos a poner el colorante, porque ahora habéis visto que es un rubio bastante fuerte, entonces le pone colorante y nos queda el gris ese, así, ceniza, un gris ceniza. Decidme en los comentarios cómo creéis que me va a quedar, chavales, porque es un cambio bastante... No, no, muy grande, pero la verdad que se va a notar bastante, lo vais a ver ahora. Así, mi amor. ¿Like this? Yes, yes. Close your eyes. I'm just, you're like a baby. I'm taking you a bath. Oh my God. The similarity. Yeah. I am putting a moisturizer on your hair. I'm feeling like a little kid. Yes, yeah. I am just a mother. Come on. Come on. Come on, chavales, pues, ese ha sido mi cambio de look, ¿vale? Eh, no sé si me voy a dejar el pelo de esta manera o me lo dejaré para abajo, como siempre. Eh, no lo sé, el caso es que me gusta bastante cómo ha quedado, ¿vale? Necesitaba ya un cambio de look porque llevaba mucho tiempo con el pelito igual. Así que eso, déjame en los comentarios si te ha gustado este cambio de look, estas mechitas que me he hecho, ¿vale? En Ash Gray, déjamelo en los comentarios. Nada, quería compartiros este cambio de look que he tenido. Muy majo, Chris, ¿vale? Es de los mejores estilistas que hay en la ciudad de Calambá. Lo repito, es muy buena persona y muy buen profesional. Así que, nada, chavales, hasta aquí os dejo el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado, ya sabéis, un like, una suscripción. No os olvidéis de pasar por el canal de Chris, lo repito otra vez. Y, nada, nos vemos en la próxima. Chao.